Los españoles han elegido este domingo el congreso más plural de la historia, con 13 partidos dentro del arco parlamentario. La Cámara Baja tendrá al menos 7 grupos parlamentarios, a los que habrá que sumar un grupo mixto integrado por otras 6 formaciones. Hasta ahora ese récord lo tenía el Congreso salido de las elecciones del año 2000, en las que 12 formaciones obtuvieron representación parlamentaria. Además de los mayoritarios PSOE y PP, y de los catalanes de CIU y los vascos de PNV, han logrado grupo propio en estas elecciones Izquierda Unida, Amayur y UPyD. ERC, BNG, Coalición Canaria, ECUO, Gueroa Bay y Foro de Ciudadanos serán las formaciones que integrarán el grupo mixto, al no haber logrado el mínimo de 5 escaños necesarios. ERC, BNG, Coalición Canaria, ECUO, Gueroa Bay y Foro de Ciudadanos,